Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Dios me le bendiga mis corazoncitos en esta oportunidad. A petición voy a preparar unas riquísimas papas rellenas. Aquí ya tengo los ingredientes. Aquí ya tengo 5 papas. Las pedí hermosas para que sean bien rellenaditas con los otros ingredientes. También aquí ya tengo 3 chorizos argentinos. Más de una barra de mantequilla o margarina. Tengo cebollines para darle sabor. También aquí ya tengo tocino. Una libra de tocino. Tengo aquí pasta de ajo normal. También tengo queso crema y queso mozzarella. Pimienta. Aquí ya tengo el papel de aluminio donde las vamos a envolver. Estos son todos los ingredientes para preparar estas riquísimas papas rellenas. Como primer paso, aquí ya tengo el agua caliente donde vamos a poner a zancochar las papas. Ya las tengo bien lavaditas. Y le vamos a poner sal al gusto. Ahora vamos a tapar y vamos a esperar que se nos cozan bien. Mientras las papas se nos están cociendo, vamos a aprovechar de hacer el relleno que va a llevar las papas. Aquí ya tengo la cacerola precalentada. Le voy a poner el toque delicioso, pasta de ajo normal. A mí siempre, a todas las comiditas, me encanta ponerle pasta de ajo. Le voy a poner el tocino. No le he puesto aceite porque el mismo tocino suelta su grasita. Así es que vamos a esperar que el mismo tocino suelte su grasa. Les pido un aroma tan riquísimo ya con la pasta de ajo porque esto nos ayuda en las comiditas y es un toque diferente. Ya pasaron 9 minutos. Ya aquí el tocino ya lo tengo bien doradito como yo lo quiero. Ahora lo voy a sacar de aquí de la cacerola y lo vamos a reservar. Lo voy a poner en este recipiente porque vamos a hacer el chorizo. Aquí ya tengo la cacerola. Ya le puse un poquito de aceite porque quiero que se me sofría el cebollín. Ahora lo voy a sofreír, que saque su sabor y después le vamos a poner el chorizo argentino. Ya pasó un minuto, ya el cebollín ya está bien sofreído. Ahora le vamos a poner el chorizo. Y vamos a esperar que se nos sofría bien el chorizo y yo le voy a decir el tiempo que se me llegó. Ya pasaron 4 minutos y aquí ya tenemos bien cocidito el chorizo. Les pido un aroma tan riquísimo. Ahora le vamos a poner el tocino. Este relleno nos va a quedar pero de chuparse los dedos, mi corazoncitos. Le vamos a poner pimienta negra molida. Vamos a mover. Vamos a la probadita. Está pero riquísimo. Le voy a poner un poquito de sal. Vamos a ponerle salita. Aquí usted vayarlo probando, mi corazoncito. Como le encanta de sal. Ahora ya este relleno ya está listo. Ahora vamos a esperar que estén nuestras papas para ponerle el relleno. Ya pasaron 40 minutos. Al insertar el cuchillo y sentirse blandita la papa ya está lista. Yo la siento bien blandita. Ahora la vamos a retirar. Le voy a apagar el fuego. Aquí mi corazoncito usted la va a ir probando con un cuchillo hasta que quede bien insertado el cuchillo. Ya está blandita. Así es que la vamos a ir ya retirando a que se nos enfríen. Ahora la vamos a reservar. Aquí ya tengo las papas. Aquí ya tengo el papel de aluminio. Vamos ya a cubrir las papas. Voy a ponerla aquí. Ahora vamos a poner aquí otro doblez. Para que nos quede por la mitad. Ahora sí vamos a poner aquí así doblado. Y aquí vamos a venir doblando. Vaya, miren mi corazoncito. Facilísimo, miren. Facilísimo. Ahora voy a hacer otra. Ahora vamos a cerrar nuevamente. Vamos a doblar a los lados. Vamos a doblar. Vamos a poner la papa. Vamos a ver que la papa no nos quede muy cubierta. Ahora vamos a ir tendríamos aquí a los lados. Ir cerrando así. Y así voy a hacer con todas las papas. Ahora voy a partir la papa así. Si usted quiere también se puede partir por la mitad. Pero yo así se las hago a mis hijos. Ahora le voy a sacar el relleno de adentro. Y aquí ya le hicimos el huequito porque esta misma papa nos va a servir para el relleno. Ahora sí voy a hacer las otras papas. Y aquí ya tengo la papita. Aquí la estoy haciendo como que es puré de papa. Le voy a poner queso mozzarella. Le vamos a poner el relleno que ya preparamos. Ahora vamos a mover bien estos ingredientes. Los vamos a mezclar y les pide un aroma tan riquísimo mis corazoncitos. Que este relleno nos va a quedar pero de chuparse los dedos. Le voy a poner margarina o mantequilla. Le vamos a poner un poquito. Solo para que tome sabor la papa. Le voy a poner queso crema o crema si se puede. Aquí lo que nosotros queramos mi corazoncito. Aquí estamos mezclando bien la mantequilla y el queso crema. Ya puse a precalentar ahorita mismo que ya tenemos mezclado estos ingredientes. Ya puse a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Ahora vamos a rellenar ya las papas. Vamos a rellenarlas. Rellenarlas. Estas papas las estoy haciendo bien rellenas porque el papel de aluminio les ayuda a que las topemos bien mis corazoncitos de relleno. Ahora le voy a poner pimienta negra. Lo voy a poner en esta bandeja donde lo vamos a hornear. Solo vamos a hornear que se derrita el queso que le vamos a poner, el mozarella. Ahora le vamos a poner nuevamente queso mozarella. Le voy a poner cebollines. Y así voy a hacer con todas las papas. Aquí ya tengo el horno hace 15 minutos que lo tengo ya precalentado. Ahora lo vamos a poner. Y yo le diré el tiempo que se me ha llevado para que se me derrita el queso. ¡Tatatatán! ¡Y qué riquísimas han quedado estas papas rellenas! Ya pasaron 15 minutos. ¡Miren qué riquísimas mis corazoncitos! Ahora las vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con él. Y vamos a servir una riquísima papa rellena. Voy a agarrar esta, la más hermosa. Ha quedado pero riquísima. Prepárala mi corazoncito si me cuenta en mi grupo de Facebook, cocinando con él y ese ve. Ha quedado pero de chuparse los dedos. Y así nos quedaron de riquísimas estas papas rellenas. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!